El cotizado prospecto nicaragüense Lester Medrano culminó su segunda temporada como profesional en la Dominican Summer League con Los Ángeles Dodgers. El espigado Pichernica no vivió una buena campaña, ya que en 16 juegos dejó efectividad de 4.82 en 28 innings, en lo que fue su segundo año en ese nivel. Pues la verdad, gracias a Dios, estos dos años en la temporada dominicana, pues he tenido muy buena salud y no me ha pasado nada fuera del terreno ni dentro. Y la verdad, he hecho mi trabajo. Este año fue un poco más duro para mí, pero pude terminar el año completo. Bueno, la verdad fue por los números, pero igual sentí que hice mi trabajo porque me metían en situaciones de depresión siempre. Este año estuve como relevista, ya que necesitaban sacar más exclusividad de mí en mi cuerpo y pues hice bastante bien mi trabajo. El objetivo de ellos es igual, siempre abridor. El objetivo de ser relevista este año fue para sacar más exclusividad de mi cuerpo, como le digo, en momentos de depresión y tratar de aumentar la velocidad, mejor dicho. Medrano es claro de lo que debe mejorar si quiere escalar y aguarda un ascenso al menos en la categoría rookie de Estados Unidos para la próxima temporada dentro de las fincas de los siempre complicados Ángeles Dodgers. Pues la verdad sí, la verdad con la velocidad que tiré el año pasado y los números, pensé que este año iba a ser un poco mejor, pero me dejaron ahí quizás para agarrar más experiencia o bueno, seguir mejorando y no llegar allá solo por llegar, ¿entiendes? Establecerme. Pues la verdad no fue un contrato millenario, por así decirlo, igual que mucho, pero ya cuando estás allá, ya el dinero no tiene nada que ver, son los números que uno hace y cómo se comporta uno. Pues bueno, lo único que me falta a mí es la velocidad, ya me lo han dicho mis entrenadores, que yo tengo todo el talento y la capacidad, incluso se me acercaron y hablaron conmigo, que ellos saben que yo tengo todo para estar allá, pero yo como le digo, quieren que vaya allá y siga subiendo de liga. Yael Estelmedra no tiene el permiso para jugar en la Liga Profesional de Nicaragua por primera vez con los Tigres de Chinandega, una experiencia que afirma que será muy valiosa. Así es, lo que vengo a hacer aquí es agarrar experiencia más que todo, igual hablaron conmigo los entrenadores y quieren que coja más experiencia y tú sabes cómo es el béisbol de nosotros aquí, es mañoso y bueno, voy a meter el brazo y agarrar bastante experiencia para trasladarlo para allá. No me faltan ni ellas, son las mías para seguir subiendo y seguir creciendo. Y bueno, ellos me dicen que siga trabajando igual como lo he venido haciendo siempre, que en algún momento eso explota. Mederano firmó por una cantidad de seis cifras con los Dodgers en 2019 y hay muchas esperanzas en lo lejos que pueda llegar en las filiales de los Dodgers. Mederano firmó por una cantidad de seis cifras con los Dodgers.